La misión de observación electoral del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe de la Unión Interparlamentaria solicitó al Instituto Nacional Electoral una explicación de la función de los grupos no registrados que se presentan como misión de observación, los cuales integran a los expresidentes Evo Morales de Bolivia, también a Alberto Fernández de Argentina, quienes arribaron a nuestro país para fungir como observadores electorales y de hecho también ayer estuvieron circulando varias fotografías y también en videos en donde justo estos presidentes o expresidentes estuvieron ahí en una reunión y felicitando también a Claudia Sheinbaum. Y luego de los resultados preliminares en las elecciones de nuestro país, varios líderes mundiales comenzaron a felicitar, ya le decíamos, a Claudia Sheinbaum, entre ellos Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, también Alberto Fernández, expresidente de Argentina, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, el presidente ruso Vladimir Putin e incluso también Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud. Ahí le estamos presentando justamente en pantalla estas publicaciones que se dieron a conocer por supuesto a través de estas redes sociales en donde felicitan justamente a Claudia Sheinbaum por este triunfo ayer en las urnas en nuestro país.